Atento ahí Niebla, corre España sub 15, la finta en el triple, a tabla canasta, Darío García del club baloncesto Tormes consigue ahí sacar la personal y anotar la canasta, quería devolver ahí con el triple pero no puede y ahora quien convierte la canasta es el número 9 Darío García. Ataca la sub 15, el triple es buenísimo ahí de Darío García, Eloy Suárez, Grau, ahí está Darío García, media distancia, dentro, el tiro lejano ahí de 2 para Darío García, ahora es Ramírez, el Ducan Murcia, ahí está Darío García de 3, dentro, dentro el triple para Darío García, 3 puntos para el alero de la selección, está Niebla jugando con Darío García, viene a recibir Zurita pero decide Darío García hacia adentro y a tabla consigue la canasta y Darío García. ¡V追 sundян en la sal! ¡Fa doe! ¡Fa doe! ¡Fa do! ¡Fa do!! ¡Fa do! ¡Fa do! ¡Fa do! ¡Fa dooo! ¡Fa do! ¡Fa do! ¡Fa do! Gracias.